Música Cuasar TV, las noticias de Michoacán Música Los llamados grupos de autodefensa retiraron las armas en cuando llegó la presencia del operativo Conjunto Federación y Estado a municipios de Tierra Caliente. Los habitantes de la federación consideran importante restablecer la tranquilidad y apoyar la economía. Pues está muy bien porque la economía de aquí de la ruana está por los suelos, no hay dinero, estamos olvidados, la verdad. Como parte del servicio social que realiza personal militar en la zona, los habitantes también han llevado sus aparatos electrodomésticos a reparación y otros más han acudido a cortarse el cabello, mientras agentes del Estado y la federación realizan labores de vigilancia para evitar que personas circulen con armas de fuego o en vehículos robados. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV. En los últimos cuatro meses y medio, la región de Apatzingán, Michoacán, registró un incremento del 26% en la comisión de delitos como homicidios, violaciones y robos, informó el procurador de justicia estatal Plácido Torres Pineda. En este caso, la región de Apatzingán, que tenía que ser vigenciados, y yo de manera general, un 26%, principalmente los índices relacionados con los tipos de robos, homicidios y de violación. Evaluó que en todo el Estado, en este cuatrimestre, hubo 104 detenciones contra quienes atentaron contra la libertad y la seguridad de las personas, el segundo delito más alto a nivel estatal en ese periodo, derivado de la inestabilidad que existe en el Estado. Para Cuasar TV, Miguel Ángel Sánchez. Durante el primer cuatrimestre del año, fueron detenidos infragantes y 77 presuntos secuestradores y extorsionadores en Michoacán, informó el procurador de justicia Plácido Torres Pineda. En el mismo periodo, el área de antisecuestros de la Procuraduría Estatal liberó a 51 víctimas. Los datos fueron confirmados por la dependencia encargada de la Procuraduría de Justicia. Para Cuasar TV, Miguel Ángel Sánchez. Con una ceremonia eclesiástica, maestros, alumnos y la Junta Directiva de la Universidad Vasco de Quiroga conmemoraron el cuarto aniversario luctuoso del ingeniero César Nava Miranda. Durante la ceremonia, el rector Raúl Martínez Rubio dijo que los compromisos del fundador de la universidad siguen vigentes, sobre todo el de luchar por la vanguardia educativa y la educación de calidad, informó Elena Cintora. El gobierno federal debe poner especial atención en que se respeten los derechos humanos de los michoacanos. Tras el anuncio del gobierno federal de que se enviarán más policías y militares al Estado, dijo el senador perredista Raúl Morón Orozco, criticó que la estrategia de seguridad que anunció ayer en Morelia el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, no habla de las políticas públicas, sociales y económicas para atacar las causas de la delincuencia como la pobreza y la marginación. Sin embargo, señaló que por fin el gobierno federal actúa por atender los conflictos sociales que ha vivido Michoacán durante los últimos meses. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez. Transportistas de la Ruta Naranja, adheridos a organizaciones antagónicas, se enfrentaron a golpes en la Plaza San José, en el Centro Histórico de Morelia. Los seguidores del dirigente Trinidad Martínez Pasalagua, acusaron a la gente de Miguel Corona Salto de haberlos agredido. En la trifulca hubo un descalabrado y tres combis con las llantas ponchadas, choferes agredidos, dijeron que les quieren quitar la concesión porque se salieron de la organización que comanda Miguel Corona Salto. Con información de Dulcia Arriaga, informa Coasar TV. Por tercer día consecutivo, vecinos de la colonia Fidel Velázquez, en el poniente de Morelia, mantienen bloqueado el carril lateral de la avenida Madero, en rechazo a la puesta en operación de un gasoducto que transportará gas natural desde la intersección del Libramiento Poniente a la colonia industrial. Somos todos que no estamos de acuerdo y sobre todo porque se ha metido a engaños, a engaños desde que pensaron a trabajar, fue engaños diciendo que era cableado para cableado de luz, que era para el agua y el chiste que nunca se nos dijo la realidad. Los colonos argumentan que puede ocurrir una desgracia ante una eventual fuga del energético. Protección Civil Municipal aclaró que no ha autorizado el funcionamiento de la obra por qué la empresa constructora Gas Natural de Uruapan no ha presentado el peritaje que garantice la calidad de la tubería. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez. Cerca de 5 mil personas podrán ser testigos del eclipse penumbral de Luna, este sábado 25 de mayo de 7 a 11 de la noche en la Plaza Melchor Ocampo. El Centro de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM colocarán 10 telescopios donde podrán observar diferentes astros y el transcurso del eclipse de Luna. Este sábado por la noche, bueno, tal vez ustedes sepan un poco, va a haber luna llena, pero lo interesante es que va a haber un eclipse penumbral. Lo que significa es que va a haber un eclipse muy, muy débil, vamos, que se va a oscurecer muy poquito la luna. El académico invitó a la ciudadanía a asistir este sábado a la Plaza Melchor Ocampo de Morelia y tener la oportunidad de observar un eclipse lunar. Desmintió que la observación del fenómeno cause algún daño a las personas. Para Cuasar TV, Dulce Arriaga. Activistas en pro de los derechos de los animales protestarán en Morelia a través de una marcha que realizarán este domingo 26 de mayo en contra del maltrato y abandono hacia las especies de la fauna. La manifestación se llevará a cabo a las 18 horas. Esta marcha la realizaremos este domingo 26 de mayo a las 6 de la tarde en la Calzada San Diego, es el punto de reunión, hay unos pasos de las tarascas. Se pueden llevar mascotas, bueno, en particular perros, siempre y cuando los lleven con correa, sus bolsitas para evitar que dejar sucio y les pedimos en esta ocasión una flor blanca. El domingo llegarán a la sede del Poder Legislativo donde dejarán fotografías de animales que han sido maltratados. Exigen una ley en Michoacán que proteja a las especies. Para Cuasar TV, Dulce Arriaga. El diputado Eduardo Orihuela Estefan celebró la estrategia nacional que anunció el presidente Enrique Peña Nieto para fortalecer la ciencia, la tecnología y la innovación, pues consideró que son el soporte para el desarrollo nacional y específicamente de Michoacán. El legislador local coincidió con el mandatario federal en que más ciencia y más tecnología permitirán a México y particularmente a Michoacán consolidarse como una potencia emergente en los próximos años. Como presidente de la Comisión Legislativa de Ciencia, Tecnología e Innovación, Eduardo Orihuela expuso que el impulso a estos temas llevará a mejoras en la producción y en los ingresos de la gente, así como caminar en la ruta de la prosperidad, como lo plantea el presidente Peña Nieto. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.